Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. La tercera encuesta se realizó debido a que en la segunda se registró un empate técnico entre ambos aspirantes. La nueva encuesta fue realizada por tres empresas. El técnico de Chivas, Víctor Manuel Bucetich, no podrá contar para el partido contra Cruz Azul con tres jugadores que dieron positivo a COVID-19. Los elementos ya están bajo observación y se encuentran aislados. De acuerdo con el comunicado oficial, Antonio Briseño, Ángel Saldívar y José Juan Vásquez son quienes dieron positivo a estas pruebas. Para el duelo de este domingo regresan a la titularidad Gilberto Sepúlveda, Jesús Molina y Cristian Calderón. Al menos 13 postes de cámaras de videovigilancia del escudo urbano C5 fueron atacados de manera coordinada en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara durante la mañana de este viernes, según lo comunicó la Secretaría de Seguridad. Para dañarlos, sujetos les prendieron fuego, con lo que lograron quemar parte del cableado y de los mecanismos del botón de pánico, detallan autoridades. De los 13 equipos dañados, cuatro se encontraban en Zapopan, cuatro más en Guadalajara, dos en Tlaquepaque, dos en El Salto y uno en Tlajomulco. Este viernes, la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos fue tema muy discutido en redes sociales debido a que un tuitero descubrió que el organismo promovía el clásico de la literatura, La Iliada, con el título equivocado de La Iliada. El error estaba en los lomos y portadas del encuadernado digital del libro, que forma parte de la colección de los libros verdes que se publicó y distribuyó por todo el país a iniciativa de José Vasconcelos cuando fue secretario de Educación Pública en el mandato de Álvaro Obregón. Horas después, la Conalitec y la CEP agradecieron que se les hubiera señalado el error y aseguraron que los gazapos, si bien atraen e ilustran, no se justifican. Asimismo, aseguraron que ya se corrigieron las obras y se subieron los textos correctos. Y recuerda, la información completa en informador.mx ¡Gracias!